Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé cómo decirte cuando estás cerca de mí Yo no tengo miedo al tiempo, que se va sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Yo no tengo miedo al tiempo, que se va sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro por siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro por siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro por siempre, siempre te recordaré Chabalón de San Roque Señor Chabalón, San Roque, Tania Amo de dulce Chotorreros Para los bandidos Los bandidos ricos seres Para Chote, para Chote, para Rata, Jesús Para Diego Los bandidos ricos seres Y tarde Javier Grau Javier Grau Su periño Loco Tampanguini Iguagui Ese loco es San Carlos Los boleros feliz aniversario Mármol Les deseo a los pochungos Feliz aniversario Los boleros Javier Grau Mármol 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 escenario Pago Nero negrito Canochita Javier Grau Bueno, canochito Javier Grau Javier Grau Jati Para Miñaca La chica de la culpable Sobre La chica universitaria Periño Férico Peña Botellita Batería Santa Clara Un A Para Chileno Chamorri Muchas gracias Marino Paola Peña Paola Tu amiga Paola Llévalo 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 Apóyale perra La marra Apóyale Llévalo Llévalo Bueno, camotito Mucho Camote dulce Yucrime cachorro Los boleros Los boleros Javier Aos Feliz aniversario Javi Javi Atención Colabore Muchachos Atención A los que están quedando Atención Atención Ponteguero Los caminete Huaycar Los bandidos Rico Ceres Rico Vitarde Los primos Los primos La gardenia Covaneño Locuero Cerro Candela David Truco Chiqui Los primos La gardenia La caprichosa Uh, todavía Los coleros Quiero 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 Inspiranza Escuchis Y que quita la madrina Elsa Renzo La gente Matazango La Molina Crucito Lobo Max Yo no sé Cuándo decirte Que te quiero Que te quiero Yo no sé Cuándo decirte Cuando estés Cerca de mí Yo no pierdo El tiempo Esta mochila Esperanza Que algún día Tu me ves Un poquito De cariño Yo no chulo Con el tiempo Esta mochila Esperanza Que algún día Tu me ves Un poquito De cariño ¡Ay, mamá! ¡Y ahora tenemos dos! ¡Amato, uno! ¡Achorros! ¡Gitaliano! Sé que te amaré Sé que te amaré Te juro que siempre Siempre te amaré Te recordaré Te recordaré Te juro que siempre Te recordaré Cero, ocho, bailas ¡Ey! ¡Cajalón, Echarroque! ¡Somotanía! ¡Jaderao! ¡Cajalón! ¡Cuchicuchi! ¡Chay! Sé que te amaré Sé que te amaré Te juro que siempre Siempre te amaré Te recordaré Te recordaré Te juro que siempre Te recordaré ¡Chuy! ¡A ti! ¡Aló! ¡Eso José! ¡Vamos, Chuy! ¡Sai vos! ¡Y ahora! ¡Cuchicuchi! ¡Pelau! ¡Amato a uno! ¡Cuchicuchi! ¡Y piranza! ¡Mira la garaja! ¡Fuleros! ¡Feliz aniversario! ¡Los fuleros! ¡No me mojes el parlante! ¡No me mojes el parlante! ¡No me mojes el parlante! ¡Muchachos! ¡Pasa corriente! ¡Papi! ¡Pasa corriente, viejo! ¡No me mojes! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá corriente! ¡Sea malo! ¡Abilera! ¡Sélel Javier! ¡Papá, chicas! ¡Salud! ¡Sologari! ¡Los gales de San Antonio! ¡Cuál es el Chingo del Cielo! ¡Y su primo, Cogarino! ¡San Antonio! Yo no sé cómo decirte Que te quiero, que te quiero Yo no sé cómo decirte Cuando estás cerca de mí Yo te quiero desde el tiempo Este amor tiene esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño Y otro tiempo por el tiempo Que estamos sin esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño Y mirarse a mi regalado Lojita 29 de enero Carmen Sé que te amaré Sé que te amaré Te juro por siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro por siempre, siempre te recordaré Esa Vanessa, Merdi y Carmen La lojita 29 de enero Solteritas ellas, es maravitas El guarán, el inciso Siempre te amaré, sé que te amaré Te juro por siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro por siempre, te recordaré Aliso Producores Santanita Imperial De Mora me lo cumple Atahualga Santanita Imperial Atahualga Automotriz Salazar Algo quieres Algo buscas Diana Ferro Allá en Estados Unidos Mi compadre Taneo La familia Miriano En fríjol Rocío Sabera En Nueva Jersey Estados Unidos Con cariño Santanita Dos veces en el cielo Pili Wauwi Los peladitos Los fortalezas Lubricantes El amigo Muchas gracias Padrino Claro que sí Tremendo espectáculo Para mi gente Cheverísima También quiero sacarle hoy Para loquita de 29 de enero Para Carmen Para Merdi Para Vanessa Las solteritas También saludó por acá Para Feliz Cumpleo Botellita Batería La gente de Santa Clara U París París París